Llega un momento importante para la noche. Hacía muchos años que no tocábamos juntos, casi... Es casi 15 años que no subíamos a un escenario juntos. Esta última semana hemos compartido tablas un par de veces. Y bueno, ha sido súper emocionante. Principalmente porque en su día, siendo bastante chavales, bastante jóvenes, tomamos una decisión que nadie entendió y que con los años hemos comprendido muy bien. Estoy muy orgulloso de aquello que decidimos porque aquello que sucedió, que fue la separación de pereza, eso consiguió que hoy tengamos la amistad que tenemos Rubén Pozo y yo. Un aplauso muy fuerte para Rubén Pozo y yo. ¡Buenas noches! Ya habréis visto los vídeos y sabéis lo que viene. Voy a hablar por mí. La verdad que personalmente todo esto me ha sentado increíble. Y me ha sentado que te cagas y siento que este tipo flaco de aquí me ha hecho el regalo más bonito de Navidad que alguien podía hacer. Quiero mucho a este cabrón, quiero mucho a estos cabrones, os quiero mucho a todos, cabronazos. Gracias, gracias y gracias. Guajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, He estado tan solito, hasta que te he encontrado, tocándome en el teléfono y yo le dices que antes quema para un rato. Tómate tu tiempo aún no ha anochecido, yo te espero en casa, Paco. Me gustó la sangre tan volado, mirar contigo en el brazo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!